Fíjese que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego se niega a enfrentar los problemas que tiene acá en los Estados Unidos. Desde la semana pasada se ha manejado la noticia de que sus acreedores acá en los Estados Unidos pidieron que la televisora azteca, TV Azteca, como empresa se declare en bancarrota por todo lo que les deben. ¿No? En esta pues obviamente estrategia para que se les pueda pagar. Bueno, pues resulta que de todas formas ni le quiere pagar a los acreedores ni van a buscar que se declare en bancarrota TV Azteca acá en los Estados Unidos. Todos los abogados de Ricardo Salinas Pliego pidieron que se desestime esta petición. Híjole, está muy muy grueso esto, ¿eh? Y es una deuda de 63 millones de dólares con el argumento de que las principales operaciones de TV Azteca son en México. Yo, yo le voy a decir que lo que va a pasar, los jueces acá en Estados Unidos se van a burlar de esa, de ese planteamiento de los abogados, van a decir sí, cómo no, jaja, claro que sí, ¿eh? Le voy a compartir más información que publican en Sin Embargo MX, está interesante esto que se plantea. Dice, TV Azteca del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego celebró este miércoles su primera audiencia con un grupo de acreedores que busca que sea declarada en bancarrota esa empresa conforme al capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, de acuerdo con una publicación de Bloomberg. De manera preliminar, la televisora envió una respuesta para solicitar que se desestime el caso con el argumento de que sus principales operaciones son en México, por lo que resulta impráctico llevar el juicio a los Estados Unidos, dicen ellos, ¿no? Es un intento sin precedentes de obligar a una empresa extranjera cuyos activos y operaciones están casi en su totalidad fuera de Estados Unidos a someterse a una reorganización involuntaria aquí, declaró TV Azteca a la corte, según el canal, dicen ahí en Sin Embargo, ¿no? Las acciones de TV Azteca reportaron a las 11.21 horas de ayer una caída de 4.71% en la bolsa mexicana de valores y se cotizaban en .65 pesos mexicanos por cada una. Porque, mire, se le obliga o no a Salinas Pliego a declararse en bancarrota con TV hasta que acá en Estados Unidos, se le obliga o no a pagarle a sus acreedores, lo que sí es que, pues, qué confianza le va a dar a los inversionistas. Por eso es que están cayendo esas acciones. Él puede burlarse lo que quiera, puede seguir poniendo a sus achichincles a que escriban sus tuits todos vulgares y perdularios, pero de que hay una problemática, pues hay una problemática, ¿no? Él mismo lo ha dicho, se ha burlado de la cifra, de lo que deben esos 65 millones de dólares, ¿no? He dicho, pues eso, con eso me limpio el trasero casi casi, ¿no? Porque, en efecto, no sé si tenga por ahí don David en qué lugar lo pone hoy la revista Forbes entre los millonarios del mundo, tiene una fortuna, hasta donde me quedé, de más de 13 mil millones de pesos. Este señor, no sé si tenga por ahí don David, pues el desplegado que hacen todos los días, todos los días actualiza la revista Forbes su lista de los hombres y mujeres más ricos del planeta. Esta lista se elabora a partir de aquellos que tienen más de mil millones de dólares, los llamados billionaires, porque usted sabe en inglés, no sé, porque nunca, nunca, nunca se ha entendido eso, ni siquiera los matemáticos lo entienden, pero en inglés, a los miles de millones se les llama billions, que no tiene ningún sentido. Bueno, cualquier persona que supere los, ah, mire, ya no son 13 mil, bueno, cualquier persona que supere los mil millones de dólares, se entra en esta lista de Forbes, y hoy destacan que la fortuna de Ricardo Salinas Pliego en activos, en propiedades, no, no crea que esto lo tiene así nomás en el banco, ahí en Banco Azteca, ¿no? Voy a sacar su tarjeta, voy a sacar un billoncito, no, 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 no es así, ¿no? En activos y etcétera, es de 11 mil 400 millones de dólares. 11 mil 400 millones de dólares, por lo cual esos 63 millones, pues, pues son de risa, ¿no? Para él. Yo en mi vida he visto ni un millón de pesos, ¿eh? Yo creo que no he visto ni 100 mil pesos, esa es la realidad, y pues es un personaje que ha sido criticado por sus formas, por el trato que reciben muchos de sus empleados y etcétera. Yo le digo esto, ¿eh? Más allá de la crítica o no a alguien como Ricardo Salinas Pliego, de que hay consecuencias por este tipo de, pues, malas operaciones financieras, hay consecuencias, hay consecuencias en cuanto a la caída de las acciones de uno, hay consecuencias penales acá en Estados Unidos, son civiles acá en Estados Unidos, hay consecuencias civiles, así que, así es sencillo. Yo no sé quién en su sano juicio hoy va a invertir en TV Azteca, ¿no? El otro día, nomás por pura curiosidad, porque yo estuve en esa televisora mucho tiempo, y fíjese, guardo preciosos momentos con muchos compañeros y compañeras ahí, me di una vueltecilla por a ver lo que están haciendo y pues, pues ya, ahí va, ahí va para afuera, como decía precisamente alguien ahí en TV Azteca, y me decía, pues va para afuera, alguien que se enojaba mucho, que también le guardaba yo mucho cariño. Pero bueno, esas son las consecuencias, dice que no van a declararse en bancarrota, allá ellos, y allá TV Azteca, usted decide si la, si sigue viendo esa televisora o la misma televisa, ya se la sabe usted, ya se la sabe. Y bueno, le pido al equipo de Sin Censura que por favor nos...